La guerra civil La guerra civil En la represión implacable se sumó la imposición de una moral rancia hasta el absurdo, y España quedó sometida a la disciplina de un cuartel y la moral de un convento. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. El jefe del estado asiste a los solemnes actos de desagravio, acompañado de su esposa y del gobierno en pleno. Pasa revista a las tropas que le rinden honores y es acogido con gran fervor y entusiasmo. La iglesia católica dictó unas normas de conducta que obligaban a amar en secreto, viviendo a contracorriente de la moral y de la épica oficiales. El cardenal Segura atribuyó a la masonería el objetivo de combatir la pureza de la mujer española, destruyendo su pudor. Y una España enferma y angustiada se vio obligada a la hipocresía. La iglesia empieza a vivir la posguerra, en mi opinión, como una de las fuerzas victoriosas de la guerra de liberación o de la cruzada, o como se conoce distintos nombres con que la llamaron en la parte nacional. Dando en cuenta que la persecución religiosa de España parece que es la más intensa y numéricamente la más extendida y con mayor número de víctimas en el siglo XX, por lo menos en Europa. Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara, tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal privado. El cardenal no tiene moral, ahí hay un gran vacío, y ese vacío es llenado por la iglesia. Aquella expresión de que la iglesia dio soporte y sustento al franquismo, eso no es cierto. La iglesia es el franquismo, es indisoluble. El cardenal arzobispo de Santiago contesta la invocación de su excelencia y le felicita por haber sido elegido por Dios. La victoria de Franco es también la victoria de la iglesia. La moral que la dictan los obispos consiste en que el sexo es pecado. No solo es pecado el sexo fuera del matrimonio, sino que incluso dentro del matrimonio puede ser pecado. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo Si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios Mientras el régimen manifiesta una conducta extremadamente dura y estrecha, bueno, la propia de la iglesia en aquellos momentos, por otra parte, el régimen, la dictadura, no tiene ningún empacho en torturar, en maltratar, en vulnerar todo tipo de derechos humanos, en las comisarías, en las cárceles. La iglesia lo que aplica es la moral vigente en el mundo universo, ¿no? En el mundo universo católico, ¿se entiende? Es decir, la moral de Trento. Y entonces las relaciones entre hombre y mujer previas al matrimonio, pues están absolutamente reglamentadas por ese puritanismo de que no es posible ningún tipo de contacto físico. Así se cumple la cristiana festividad en la residencia de su excelencia el jefe del Estado español, ejemplo de hogar cristiano y símbolo de las creencias y virtudes que adornan a la católica población española. Los obispos afirmaron seriamente que el 99% de los condenados al infierno lo habían sido por faltar contra el sexto mandamiento. Tal vez por eso, el cardenal Play de Niel ordenó que las faldas taparan las rodillas y las mangas llegaran a los codos, además de cubrir los muros infantiles. Y el padre Laburo diseñó unos bañadores púdicos que se inflaban como globos al entrar en el agua. Las últimas novedades para la playa, grandes creaciones de la moda veraniega. Todo ello nos prueba que España no está sujeta a la servidumbre de la moda extranjera. El baile agarrado fue declarado pecado mortal por el cardenal Pedro Segura Isáez, que consideraba a Franco blando frente al mal. Y la ternura quedó prohibida cuando el obispo Modrego Casaus proscribió todas las actitudes indecorosas y el descojo en las manifestaciones de afecto. El pecado estaba presente siempre y había que ser muy modesto. Y si decías, ibas un poco llamativo, estabas cometiendo pecado. Simplemente mirar, como miraras con una mirada que no les parecía muy clara, era pecado. Mirar era pecado. Había una serie de religiosos que de verdad temorizaban a los chavales. Y los atemorizaban con aquellos ejercicios espirituales tremendos, aquellos follones, aquellos jaleos de, ese niño que aquella noche tuvo pensamientos impuros y murió. Aquí veis, entonces se llevan un dibujo y se veía una cama con el niño muerto y tal, y alrededor, por la alfombra, se ven las pisadas del demonio que había dejado quemada la alfombra. O sea, era una cosa... La chica tenía que llegar virgen al matrimonio. Es increíble, pero todas las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, o una gran parte de ellas. Por lo tanto, no podían ceder sexualmente a, digamos, a las imposiciones del novio, porque, entre otras cosas, el novio podía dejarlas después. Así que tenían que guardar el virgo hasta el matrimonio. En todo caso, podían dejarse tocar un poquito, pero todo eso había que decírselo después al confesor en el confesionario, y los confesores se ponían como Dios en el Sinaí. Vino una compañera mía de colegio, que era de un pueblo, y la pobre venía llorando desatada. ¿Qué te pasa? Ya teníamos alrededor de los 17 años, y me dijo que me ha dejado mi novio. Digo, bueno, mujer, eso tampoco, ya encontrarás otro. Dice, no, porque es que soy de pueblo, y en mi pueblo, si el novio me deja, yo ya no puedo volver a encontrar nunca otro novio de mi pueblo. Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión, hay pecado. Niña Isabel, a tu cena, ten cuidado con la pena. Había una plaza de pueblo con un templete en medio, donde la juventud bailábamos, los chicos y las chicas bailábamos. Todo eso estaba vigilado por fuerzas vivas, que consistían generalmente en un número de la Guardia Civil del cuartel cercano, y además, o el párroco, don Antonio, o don Víctor, que era el coadjutor de la iglesia. Si había una agarrada, por ejemplo, con un paso doble, inconcebible, es que se levantaba el religioso, le decía a la gente de la Guardia Civil, aquellos, se levantaba y te separaba. Las guardas, que en lugar de dedicarse a velar porque nadie destrozaba los árboles, lo que hacían era un seguimiento de todas las parejas que entraban en el parque y esperaban justo el momento más delicado de la relación entre la pareja para presentarse e imponer una multa. Esa multa, al principio del franquismo, te podían llevar a comisaría, tranquilamente, tomar declaración a la pareja, con la vergüenza que se suponía para los dos, y sobre todo para la mujer, ¿no? Pero también, además de una multa pecuniaria, te sacaban en el periódico, con los nombres. No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di, que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz. Como te vieran con los labios pintados, de vera natural, que era la barra, que era color natural, como su propio nombre indica, pues venía y te frotaba los labios para borrarlos, porque no podías ir así a la calle. No podías evitarlo. Los novios que practican hasta cierto punto el sexo, se van a los cines a la última fila, que se decía la fila de los mancos, porque se ponían el jersey o el abrigo, con el pretexto del cine, que los cines en invierno eran helados, se lo ponía así por encima, entonces no se veían las manos, ¿no? Las manos, mientras tanto, estaban manipulando, obviamente, ¿no? O sea, la masturbación, que era lo que podían aspirar los novios, ¿no? Amado mío, love me forever, and let forever begin tonight. Había un loro que cantaba, Amado mío, te quiero tanto, que oírlo por la ventana, al loro cantar, Amado mío, y pensar que iban a venir a llevarse al loro, y a la familia del loro y todo, eso era un jueves santo, y ya el viernes, el sábado y el domingo, el loro no canta. Ha nacido el interior de los yugos de las frentas y la fe. Yo no aprendí el carral sol en el seminario, pero el patriarca de Madrid, que era el obispo, tenía interés en que los seminaristas tuvieran una experiencia de pastoral juvenil yendo a los campamentos de verano del Frente de Juventudes. Y entonces, claro, pues el capellán, o el seminarista que iba como delante de capellán, pues que lo acabe, se introducía en ese ambiente, se encarnaba en esa cosa. La mujer tipo era la que predicaba también, no solo la iglesia, sino también sección femenina, tenía que ser una mujer laboriosa, dedicada al marido, al hogar, a tener hijos, para la patria, predica la sección femenina también, que la mujer mentalmente no es equiparable al hombre, es decir, es una especie de menor perpetua que tiene que estar siempre bajo la tutela, primero del padre o de la familia, después del marido. Franco, que afirma que la falange es la paz social que disfrutamos, el imperio de la ley de Dios y el engrandecimiento de la patria. Había un religioso que solía ser el párroco, que era el que daba un certificado de buena conducta. Si a ti el párroco te ponía en un papel, este no comulga por Pascua, Florida, además, mirá que bonito término, automáticamente tú te habías quedado en el ostracismo laboral profesional de lo que fuera. Cuando la estructura del Estado tiene en sus instituciones ese vacío de amoralidad, eso se traspasa también a la sociedad. Y es en ese sentido que la sociedad, buena parte de la sociedad del franquismo, es una sociedad con una moral a la carta. El caudillo, en su importantísimo discurso, dijo nuestro movimiento se asienta sobre tres principios, el de Dios, el de la patria y el de justicia. Reconocimiento claro de la verdad católica, que no es patrimonio de ricos, sino amparo y redención de pobres. La moral del convento ocultaba la amoralidad de la dictadura, que incubó una corrupción generalizada. El latrocinio oficial comenzó con una ley de responsabilidades políticas que autorizó la incautación de bienes de los enemigos del franquismo. Los negocios estatales se convirtieron en franquicias políticas. La especulación y los sobornos se extendieron tanto que la iglesia llegó a crear una bula para los bienes mal adquiridos. Una posguerra es siempre, por definición, un gran negocio. Cuando esa posguerra se realiza en un entorno de dictadura, con un partido único, la posibilidad de negocio es mucho mayor. Y aquí había tal vez la metáfora de la canción de la vaca lechera. Realmente se está ordenando muy bien a la vaca. Y por eso tener una camisa azul ayuda a tener dinero, ayuda a especular. Tener la camisa azul, desde el punto de vista histórico, es tener una garantía de amoralidad. Y siempre, en todas partes, Franco se halla presente junto a su pueblo. Los años 60, millones de españoles salen a Europa a trabajar. Ven cómo viven los europeos, ven cómo piensan los europeos y eso lo asimilan. Y por otra parte, la invasión del turismo. Vienen muchos millones de turistas de aquí que traen otras costumbres y una moral mucho más relajada. Entonces, el español rápidamente se asimila a eso. Y frente a eso, ni el gobierno ni la iglesia lo pudieron contener. La represión moral de los peores años del franquismo nos parece hoy una absurda pesadilla. Pero por vergonzoso que resulte, hay que entenderla como parte de nuestro atormentado pasado político. Porque ensució la vida sentimental de millones de españoles durante una larga época y la amarga memoria aún perdura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.